Muy buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hacerle en este video, vamos a cambiarle el agua refrigerante del radiador que se encarga de llevar agua fría del radiador a el circuito interno que tiene el motor para así poder enfriarlo, ¿sí? Básicamente transporta el calor del motor hacia el radiador, el radiador lo enfría y vuelve a entrar al circuito. En este caso le vamos a hacer el cambio porque al revisarle desde la tapa de acá del radiador vamos a ver en qué estado se encuentra el agua con la que vino, ¿no? y podemos ver el agua, yo no sé si le pusieron agua normal que lo que hace se oxida, ¿sí? Y este óxido después corroe todo el interior del motor y genera problemas de temperatura, ¿sí? ¿Se puede ver esto? ¿sí? ¿Ves? Si esto pasa a las venas dentro del motor, luego comienzan los problemas de temperatura y ahí ya entramos en un problema mayor que un simple cambio de agua por eso no se le puede poner agua normal, agua corriente, ¿sí? Se le tiene que poner un agua refrigerante, ¿sí? Para motores que ya viene con los aditivos específicos para enfriar el agua, ¿sí? Esto se debe realizar el cambio una vez al año o cada 10.000 kilómetros así que no cuesta nada, un ratito y nos quedamos tranquilos, ¿sí? Yo para comenzar a hacerlo más cómodo, estoy retirando lo que es la parte de abajo del cobertor, ¿sí? Que es esto de acá, que cubre el vaso recipiente. Si, me queda sacar este último tornillo que está acá. Ahora, esto lo que hace, esto lo que hace es el vaso de reserva del agua refrigerante. En todo el circuito, en total lleva un litro 600, ¿sí? Un poquito más de un litro y medio. Y luego, una vez que se terminó de completar con el agua todo el radiador, se debe poner 400.000, 400 centímetros cúbicos dentro del tacho refrigerante, ¿sí? Bueno, para comenzar, en el manual, informa vaciar, drenar todo el circuito de agua retirando acá donde, en teoría, habría un tornillo de drenaje, ¿sí? En este caso, para abaratar los costos, no lo trae, está ciego acá, por lo cual, no queda otra que retirar desde acá la manguera sacando la abrazadera. Puedes sacar la manguera o desde acá abajo, el tornillo que tiene acá abajo, retirar directamente todo el codo. Es lo mismo, como a mí me resulta más fácil retirar la manguera. ¡Cúb Bien, si se pueden fijar, el color del agua que se está usando es realmente malísimo, viste, esto no se puede poner agua común de corriente porque pasa esto, el agua se oxida, te lleva toda la corrosión adentro del motor y eso perjudica el drenaje del agua y ya no va a ser la refrigeración correcta, una vez que terminamos de, yo lo que hice fue mover la moto de un lado al otro para llevar el líquido que tiene dentro del motor hacia la parte más baja que es donde está la bomba de agua y ahí poder retirar completo el agua, una vez que se retiró completo lo que queda es vaciar también el recipiente de reserva, para eso hay que desconectar una manguera que se encuentra abajo de todo, vamos a ver si lo podemos enfocar mejor, desconectar es la que está acá abajo del tachito, que está agarrado con una abrazadera, la vamos a soltar y vamos a sacar los 400 cm³ que tiene dentro del tachito de reserva. Terminamos de drenar todo lo que es el circuito de agua del motor, del radiador y del tacho de reserva. Antes de cerrar todas las tapas y empezar a cargar el agua nueva, yo lo que hago es tiro un poco de agua nueva y me fijo que empiece a salir desde el tacho el color nuevo para limpiar bien todo el circuito de agua, porque falta que limpie un poco las mangueras y un poco del resto, cuando veo que sale del color verde que yo le estoy echando, puede ser el naranja, el amarillo, ahí si ya terminamos de limpiar el tacho y después lo mismo vamos a hacer con el radiador. Y ahí ya podemos observar que sale el líquido verde desde el recipiente. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo desde el lado de la carga del radiador. Hice una extensión porque si no no me llega el embudo para ponerlo adentro, pero vamos a echarle refrigerante nuevo y vamos a esperar que caiga el desagote de la bomba de agua lo que es lo que es el agua nueva. Ahí cayó, ahí se puede observar que sale el agua limpia del color del agua refrigerante que yo lo voy a poner. Eso siempre lo hago al menos la primera vez que me encuentro con este problema. Después ya si la moto es tuya y le cambias el agua cada un año, eso ya no hace falta hacer esta limpieza. Así que ahora vamos a colocar la manguera en la bomba, vamos a empezar a hacer todo el agua llenado del radiador, vamos a poner en marcha la moto hasta que levante temperatura para que circule todo el agua dentro del motor y nos va a bajar el nivel del agua del radiador. Entonces ahí lo tenemos que volver a llenar y repetir el proceso. Ya tenemos de nuevo la manguera en la bomba del agua, ajustamos la manguera del tacho recipiente y ahora si queda empezar a cargar el agua acá en el radiador hasta que se complete el circuito. Bueno como pudieron ver ya se asesinó por completo de agua, por lo cual ahora vamos a tener que tapar el radiador y ahora si vamos a poner la moto en marcha hasta que levante temperatura para que el agua que se encuentra completo hasta la bomba y todo el radiador la haga circular por dentro del motor. Entonces ahí si nos va a volver a bajar el nivel y lo tenemos que volver a llenar y repetir hasta que esto quede siempre lleno. Y ya. Ya llegó a prender el electro. Lo que vamos a hacer ahora es dejarlo unos 10-15 minutos a que enfríe de nuevo, baje el nivel del agua y ahora si devolvemos a hacer la carga desde el radiador. Lo vamos a dejar un rato así que se enfríe. Y ahí ya queda ponerle lo poco que le falta. Ya realmente le queda muy poco para que quede lleno el radiador, ya prendió el electro, ya circuló por todo el motor y queda completar el radiador y los 400 centímetros cúbicos que va en la reserva. Ahí ya podemos ver que el líquido refrigerante está al borde. Ya está en el borde del pico. Entonces ya tenemos lleno el radiador, lleno el circuito. Con lo cual ahora vamos a poner la tapa, la vamos a cerrar. Y vamos del otro lado. En este costado tenemos acá arriba la tapita que va directamente de acá. Se llena los 400 centímetros cúbicos de líquido. Si? CC. Vamos a ponerle 400 y lo vamos a llenar. Listo gente, ahora si. Ya tenemos la reserva con los 400 que pide. 400 centímetros cúbicos. Vamos a cerrarla con la tapita. Es normal que la tapita tenga un orificio. Si? Que es para que no... Ahí. Este orificio es normal porque es para que no genere vacío. Si no genera vacío no circula el agua. Si? Así que esto es normal. En mi caso que el agua estaba muy sucia y no sabemos que agua era la que estaba teniendo. Si? Si se fijan me sobró bastante en el bidón, medio bidón por lo menos. Así que yo voy a hacer 500 kilómetros y le voy a repetir el mismo paso de vaciado de agua. Le voy a poner agua nueva. Para asegurarme que se limpie bien todo el circuito del agua, que era el agua que estaba fea. Así que yo lo voy a hacer en 500 kilómetros. Si ustedes lo vienen haciendo cada 10.000 kilómetros o al año se tiene que hacer el cambio del agua refrigerante. Así que bueno gente, como siempre, espero que les sea de utilidad. Que les haya servido. Y no se olviden que el agua refrigerante es tan importante como el cambio del aceite. Así que bueno. Muchas gracias. Un saludo a todos. Nos vemos en el próximo video.